Que hola mis queridos confies como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi es chicos, y pues bueno señores los dejo con este fabuloso gameplay de Apex Legends Que ya tenia un montonazo Tenia un montonazo que no subia ya se habia gameplay de este grandioso videojuego Que la verdad es que a mi me encanta muchisimo sinceramente me encanta muchisimo Aunque ya casi no lo subimos en directo Pero realmente pues bueno es un juego que me gusta bastante Asi de que pues bueno confies los dejo con esta partidita Que pues bueno la verdad es que creo que me fue muy bien en esta partida Me fue muy bien digo para despues de no haberlo jugado durante mucho tiempo La verdad es que me fue muy bien siento yo Asi de que espero que la disfruten mis queridos confies Estoy jugando obviamente estoy jugando yo solo con unos randoms Y pues bueno espero que les guste Y si es asi ya saben un super like todo Rey Cole no se agradece bastante Porque ayuda muchisimo Yalecrami Corazoncito Asi de que pues bueno mis queridos confies Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay Cuidense mucho les mando Besos en su piche nalga derecha Yo soy el chavid Y hasta la proxima confies Recuerda seguirme en mis redes sociales Que las vas a encontrar aqui abajo en la descripcion del video Muy bien Asi de que pues bueno Y sobre todo chicos Muchisimas gracias por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprension que le dan a mi canal Y sobre todo a este Twinkie de los games Asi de que nos vemos chicos Arigatoukoseimas Y hasta la proxima Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a atacar! Bien, colega. Ahora es la marca. Puedes estar orgulloso. Y aquí tenemos al próximo campeón. Mirad, aquí hay un escudo corporal. ¡Nueva parca! ¡Atentos! ¡Nueva parca! ¡Aquí hay un cargador ligero ampliado! ¡Nivel 3! ¡Lo necesito! Aquí hay una mochila. ¡Nivel 2! Tranquilo, no se retrasará. ¡Aquí hay munición pesada! ¡Eso me da muy bien! ¡Ya estamos en el anillo! Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme. ¡Hey! Deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia. ¡Me disparan! ¡Escudo activo! ¡Recargando escudos! ¡Amenando! ¡Dispasando! ¡Amenando! ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! Sois los campeones de Apex. Gracias por ver el video.